Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro además en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog personal, cibermaniquilla.com, encontrarás más sobre mí. En este vídeo veremos diversas formas de representación visual y aprenderemos cuándo resulta más adecuado escoger una u otra forma. Apuntaremos para ello algunas claves. Pero antes conviene aclarar algunos conceptos, incluyendo el de visualización de datos. La visualización no debe entenderse como un mero arte o estética, sino como comunicación visual y arte funcional. Y en ello coinciden la mayoría de profesionales, como Alberto Cairo en el campo de la infografía periodística, o David McCandless, que escribe sobre la belleza de la información visual y presenta un amplio catálogo de formas distintas de visualización. A la derecha pueden verse algunas. Se trata, en todos los casos, de representar visualmente la información con el objetivo de hacerla más comprensible y funcional, esto es, que se entienda de un vistazo. Sobre este tipo de contenidos visuales se trabaja hoy en múltiples disciplinas, prensa, papel y periodismo digital, educación o marketing de contenidos, entre otros. Una vez aclarado lo anterior, comenzamos a diferenciar tipos de representación visual de la información online. Las visualizaciones de datos pueden clasificarse de distintas formas. Por ejemplo, según su complejidad, esto es, de lo más simple, gráfica sencilla, a lo más complejo, visualizaciones de datos con múltiples variables, aunque también pueden diferenciarse según sean representaciones estáticas o interactivas. Siguiendo este primer modo de clasificación, en función de su complejidad, comenzamos abordando las gráficas sencillas, que a su vez pueden ser de distintas formas. Las más habituales son las gráficas de fiebre, a la izquierda, que se usan para representar series temporales de datos o evoluciones. Las de barras, arriba a la derecha, se emplean para comparar datos en términos absolutos, mientras que las de torta, tarta o pastel, abajo, suelen representar datos porcentuales que suman 100%. Es esencial seleccionar la más adecuada, pues, según la naturaleza de los datos. El segundo tipo de representaciones son los mapas o cartogramas, que pueden, a su vez, ser de distinto tipo. Vistas, planos, etcétera. Se caracterizan porque asocian determinados datos a una ubicación geoespacial. El tercer tipo de representaciones son los llamados diagramas, que normalmente se usan para explicar pasos o procesos o para mostrar de forma visual clasificaciones o rasgos de un tema, relaciones entre varios fenómenos, etcétera. Lo más habitual es que encontremos visualizaciones que, en realidad, incluyen varios tipos de las que acabamos de ver, mapas, gráficas de barra o tarta, líneas de tiempo, etcétera. Es el caso de los ejemplos que se muestran aquí. Una especie de póster visuales que presentan de forma extractada parte de los resultados del estudio sobre social media que elabora periódicamente la consultora Nielsen. El cuarto tipo de representación, el más complejo, puesto que suele incluir más variables, son las visualizaciones abstractas de datos, como sería la gráfica de burbujas de la izquierda. Estas visualizaciones con frecuencia son interactivas y actualmente están en auge en medios online, en el contexto de llamado periodismo de datos. Aunque también encontramos cada vez más formas de este tipo, simplificada y estática, en publicación e impresa. Y volviendo a la segunda forma de clasificación, esto es, según sean visualizaciones estática o interactiva, terminamos repasando algunas otras tendencias en auge en red. Por ejemplo, los llamados póster digitales, caracterizados por su formato panorámico vertical, es decir, son muy altos, y que sirven para representar de forma extractada información sobre un tema, tutoriales online, etc. Hoy llenan redes sociales como Pinterest. A modo de póster digital, hay herramientas que permiten realizar fácilmente y a partir de datos de nuestras propias redes sociales, currículum vitae, visuales, como el de abajo. También están de moda las ilustraciones tipográficas, sobre todo las típicas nubes de etiquetas o tags, que pueden servir para ilustrar artículos online y que en realidad son un tipo de caligramas, figuras donde el texto se distribuye simulando la forma de algún objeto relacionado con lo que representa. Hay también muchas herramientas gratuitas que nos permiten realizarlas de forma muy, muy sencilla. Por último, a veces pasa que tenemos más cantidad de información o la necesidad de publicarla de manera que el usuario pueda ir seleccionando los datos que le interesen y consultar resultados. En este caso, lo mejor es optar por visualizaciones interactivas. Antes era complicado, pero hoy existen múltiples herramientas que permiten diseñar mapas, pósteres, líneas de tiempo u otras representaciones de este tipo. Estas herramientas usan estándares, como HTML5 o el formato SVG. De forma que las visualizaciones pueden exportarse o insertarse en cualquier web y funcionan correctamente desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Se trata de conocer sus posibilidades y animarse a usarlas. De forma que las visualizaciones encont nie sujetas. Gracias por ver el video.